hola a todos bienvenidos a un vídeo más en este canal que es let's play me y mi tres blog el día de hoy pues te traemos con la gran noticia que youtube por fin llega al nintendo switch aunque en días anteriores ya se había anunciado o filtrado por medio de la página de nintendo reino unido este que el día de hoy 8 de noviembre iba a llegar a la e-shop de la nintendo switch así que ya está disponible en la e-shop americana e-shop japonesa e-shop europea en este caso nosotros la bajamos de la e-shop americana pues ya entramos a nuestra cuenta ahí está nuestro nuestro querido logo de de kinopio-kun utilizando un dibujo que hicimos este una amiga y yo y pues si no me equivoco la plataforma es es similar a la que salió a lo que es el del wii yu similar no digo que igual aquí están algunos canales que que me recomiendan otros que sigo otras cosas por mediante búsquedas este que aparecen para mí en este caso pues vamos a buscar a buscarnos está muy fácil de hecho puedes utilizar el pro control en los joy con también puedes utilizar lo que son los en la pantalla touch para poder manipular este la aplicación realmente está muy cómodo está muy padre desconozco si puedes utilizar teclados o cosas así yo me quiero imaginar que sí pero al final de cuentas no lo sé y en este caso pues vamos a abrir lo que es un vídeo que vídeo podríamos abrir y lo último que se subió el día de hoy al canal hace siete horas puedes hacer todo realmente todo es no se ve mal se ve muy bien es la ya después de mucho tiempo que veo youtube en una en mi pantalla de a ver vamos a bajarle se puede bajar volumen puedes dejarle like dislike te puedes suscribir está el canal vídeo siguiente y demás es a ver vamos a ponerle pausa realmente se ve bien o sea se ve bien más de lo que me imagino mis vídeos son de 720 vamos a ver si a futuro podemos subir a 1080 o sea realmente puedo tengo la capacidad de poder este hacer vídeos a 1080p que estaría extraordinario estaría padre vamos a ver si en quienes a partir de diciembre con la salida del smash subimos vídeos de 1080 y ya luego a ver si y ya luego a ver si compartimos un vídeo más por medio de la aplicación de youtube este vídeo es de 720 se se aprecia razonable razonable a comparación de de verla aunque si por a la comparativa en verlo en una en una tableta dedicada a las aplicaciones dedicada a las aplicaciones o un celular un smartphone a verlo en el nintendo switch pues sinceramente yo me quedo mejor con verlo en el nintendo en el nintendo switch este yo me quedo mejor viéndolas con las tabletas porque siento que están más optimizadas para para ese tipo de hardware no que en el nintendo switch no que en el nintendo switch es realmente yo lo siento que para otras cosas realmente es más más sencillo más este dedicado a los juegos aparte pues es una se ve bueno en lo personal se ve muy 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 me pero no está mal o sea ver ver el youtube en en otra en otra plataforma está está padre está padre por si no quieres jugar quieres acostar y quieres ver no sé vídeos de tus suscriptores favoritos ver a lo mejor noticias entre otras otras cosas unas reseñas y demás es y pues bueno no tengo mucho que comentar realmente este pues es un vídeo realmente rápido para anunciarles que pues ya llegó a youtube a nintendo switch para pues quedarse un buen rato más y pues igual a lo mejor ustedes pueden verme desde aquí en los directos cuando estemos jugando y no tengan el juego con que compartir conmigo porque pues y quien sabe no sé no se me ocurren muchas cosas y bueno ahora sí ya nos despedimos muchísimas gracias por ver este vídeo si les gustó déjenos un like si no les gustó pues un dislike eso nos ayuda al canal y pues recuerden pues compartir comentar y déjenos su opinión referente a los lo que le parece a que les parece que esta que esta aplicación llegó a a la consola si les gustó o no les gustó o si les es indiferente bueno ahora sí sin más que decir nos despedimos muchísimas gracias por ver cuídense mucho y hasta la siguiente los quiero bye 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 y 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